La dirección del Partido Revolucionario Dominicano prohibió la entrada y uso de la Casa Nacional ante los pedimentos de dimisión o expulsión del presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado. Las puertas del Partido Blanco permanecen con candados y al área del parqueo le han colocado cadenas. Así lo confirmó el Frente Agropecuario del PRD, organismo que haría una rueda de prensa en el local del organismo político, pero fue impedido. Hasta ahora mismo está prohibido entrar al partido y Miguel es que está prohibiendo la entrada y yo creo que es un error más. Miguel ha cometido muchos errores. Yo mismo trabajé con Miguel, le di mi apoyo y un gran número de nosotros. El Frente Agropecuario del PRD se unió a los organismos PRDistas que piden la expulsión de Miguel Vargas Maldonado.